Esa firma es un reconocimiento a que el problema de inseguridad es generalizado, o sea, está en todo el país, tanto así que viene la iniciativa del presidente de la república, y a nosotros nos toca hacer la parte correspondiente en el municipio de la capital. Voy a estar muy coordinado con la autoridad estatal, con la autoridad federal, sobre todo dispuesto a hacer en materia de seguridad, de combate a los criminales, la parte que al municipio le corresponde. Nuestro proyecto es ir generando un plan de academia que nos permita poder ir incrementando el número de policías, pero que tienen que ser policías capacitados, más profesionalizados. Tenemos que ir incorporando más elementos materiales, como son los equipos de patrullas, de radiocomunicaciones, de cámaras de videovigilancia, de los botones de pánico, de mejor armamento, de más elementos de este tipo que nos permitan, a través de la tecnología, tener una más y mejor vigilancia, que sea permanente en los barrios y colonias de nuestra ciudad, y también que nos permita tener una administración más eficiente. A más tarde de la semana entrante estamos entregando un equipo importante, una cantidad importante de equipo de radiocomunicaciones. Vamos a estar todos en red con cámaras de videovigilancia en las secundarias y en los bachilleratos, que comenzamos ya a ponerlas en unos días.